Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana nace al oriente. Pueblo Quetzal, serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el Señor del Sacro Monte, nos acompaña. Manantiales de agua clara, al pie de los volcanes, manos morenas ladran, en busca de la esperanza. Con lupas de papel de amate y collares de obsidiana, la madera se viste de colores y el barro canta. Artesanos y danzantes, al ritmo de sus tambores, también nuestros corazones, danzando sus propias danzas. Música Duerme, mujer de salud, la tierra es nuestra madre, el guerrero humeante. Nacimos al sur, nacimos al oriente, manos morenas ladran, en busca de la esperanza. Música